¿Qué ves vos que cambió en la industria desde la irrupción del movimiento Michu, desde las actividades argentinas, volvió para atrás? ¿O algo cambió para bien después de todo eso? A ver, creo que hay que repensar muchas cosas, porque hay también una utilización muy frívola de cosas que tienen que ser de una manera y no pueden ser de otra. Bueno, detesto la cancelación, por ejemplo. La cancelación es injusta, es un exilio. La cancelación es injusta. Entonces, vamos a pensarlo de otra manera. El feminismo es con el hombre, no sin el hombre. Porque lo viví con mi hijo cuando tenía 18 años, tenía 24, se fue a vivir con su mujer, con su novia, es genial. Pero cuando tenía 17, 18, decía, no sé cómo acercarme a una chica. Yo creo que hay una suerte de actuación en relacionarse hombres y mujeres. De poca frescura, tal vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!